Y por otra parte, pues, conscientes como estamos que este año que pasó fue un año de una cosecha muy precaria por las condiciones climáticas y por retardo que hubo en la entrega y distribución de algunos insumos, pues eso nos está trayendo ciertas dificultades para poder abarcar toda esa cantidad de ingesta alimenticia que el pueblo venezolano tiene, que hay una característica muy particular allí, Vladimir, que es el hecho de que nosotros tenemos un pueblo que en la actualidad mantiene una ingesta diaria promedio de 1.3 kilogramos de alimentos en sus distintas presentaciones, ¿no? Y eso obliga a tener una producción anual entre los 15 y 16 millones de toneladas de alimentos para poder satisfacer toda la demanda. Entonces, es posible que nosotros, con esta incertidumbre que hemos generado en el mercado, bueno, empujemos, obliguemos, induzcamos a compras nerviosas de productos que de repente no tienes la necesidad de tener varios paquetes o varios envases o varias cantidades de un mismo producto, pero esa misma incertidumbre, pues, te obliga a hacer esta compra y por esas razones no ves ni en los anaqueles, pues, ni ves en ninguna parte. ¿Y cómo se rompe ese círculo? Mira, ya estamos trabajando en un diseño que, por cierto, eso fue parte de la gran tarea de anoche, es un mecanismo, es un modelo matemático ahí que lo vamos a someter a la consideración de los expertos econometristas y matemáticos especialistas. Pues, creo que hay un modelo bien sencillo para poder generar incentivos en la producción, en la producción tanto primaria como en el sector secundario de transformación, como en los rendimientos también, que es un tema que casi nunca se toca cuando se habla de costos de producción. Nosotros tenemos que hablar de estructura de costos y hablar de rendimiento para que eso nos dé el precio deseado, que es el precio que hemos querido colocar. O sea, que hablar de precios justos, pues, bueno, precios justos puede ser un precio caro en un sitio donde la gente lo pueda pagar caro y barato donde la gente lo pueda pagar barato. Un precio demasiado caro no es un precio justo y un precio demasiado barato no es un precio... O sea, que no tiene mucho sentido hablar de precios justos. Sí, yo creo que es importante buscar el esquema del precio deseado, el precio deseado. Y esa fórmula que estamos trabajando allí, te repito, con un equipo de técnicos, pudiera permitirnos el esquema de incentivar la producción, incentivar la transformación y generar una buena rentabilidad para el productor y la agroindustria y un precio deseado bien aceptable para los distintos sectores que el país tiene en sus condiciones socioeconómicas correspondientes. ¡Gracias!